Bueno, el día de mañana, viernes 30 de agosto, vamos a llevar adelante una feria de salud y tenencia responsable de mascotas, que son perros y gatos. En esta feria nosotros vamos a abordar diferentes temas que corresponden a la salud de nuestras mascotas, como también a la tenencia responsable de las mismas. ¿Cuáles son nuestros deberes con nuestros animalitos? Especialmente si queremos tener animales de razas peligrosas, que tenemos que inscribir a nuestros animales en el gobierno municipal. ¿Cuándo hay que vacunarlos? ¿Cuándo hay que desparasitarlos? ¿Para qué hay que vacunarlos? Y también vamos a tener la compañía de algunos compañeros de las sociedades protectoras de animales. Vamos a tener un punto de vacunación antirrábica, que sigue siendo como parte de la campaña para que aquellas personas que no hayan vacunado a sus animales puedan aprovechar el día de mañana. La feria se va a desarrollar aquí en el patio del Cabildo, de las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Uno de los grandes problemas que nosotros vemos día a día en nuestra ciudad cuando vamos por nuestros barrios, los perros están fuera de los domicilios y gran parte de estos perros no son perros en situación de calle o perros comunitarios. Son perros con propietario que lamentablemente no son responsables con sus animales. Y bueno, tenemos la tarea ya desde la próxima gestión, ver cómo nosotros vamos a hacer que los propietarios de perros de razas peligrosas logre o se logre inscribirlos. ¿Están obligados a inscribirlos? Hay una obligatoriedad. ¿Hay una ley? Hay una ley, hay una ley nacional que es la ley 553, la cual nace de ahí, la ley municipal, la 217, en la cual hay un artículo que menciona específico sobre razas de perros peligrosas.